OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis Recuerda, OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol OneFootball Chicos, bienvenidos compañeros a un nuevo video Espero y estén teniendo un excelentísimo día que la estén pasando re chingón El día de hoy estamos nuevamente en FIFA móvil Y pues compañeros, como ya saben, estamos en fechas de San Valentín, en fechas de amor y amistad Bueno, creo que es más San Valentín Entonces ya saben como de los enamorados y ese tipo de cosas Y pues FIFA decidió meter unos sobres o un evento, la verdad, no sé, yo creo que va a ser más sobres Ojo, yo pienso que puede ser más sobres que evento, pero pues no sé bien que sea Pero ya está dentro de los archivos del juego, compañeros, estos jugadores ya los ¡Puta! ¡Qué ofertón! Los tenemos en FIFA móvil, están dentro de los archivos Y pues yo creo que mañana se liberan, no sé a qué horas, mañana o pasado mañana, la verdad Pero bueno, están muy chetados, se los voy a enseñar Si no has dejado tu like, deja tu like para que veas estos jugadores que están ¡Guapísimos, brothers! Y pues que espero y les guste verlos, o sea, espero y les guste que ustedes los vean Pues espero y les guste este video, mejor dicho Bueno, y eso Entonces, ya saben, también salió hoy lo de la Champions Por si no lo han ido a ver, compañeros Aquí está UEFA Champions League octavos de final Por si no han ido a ver el video donde explico cómo sacar los jugadores Y eso pueden ir a checarlo Por acá tenemos los caminos donde está Salah Por aquí tenemos a Ter Stegen, a Rakitic, Koutidios Por aquí está Güero, por aquí está el Beach de 97 Unos auténticos jugadorazos Pero los de Rompecorazones también están muy, muy guapos Y aparte la carta está, pero hermosa, brothers Entonces, pues se los voy a enseñar Sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos Que es a ver las cartas Y bueno chicos, como están observando La primera carta que tendríamos Sería la de Joey Hart Que es un arquero Como están viendo, ahí estaría De la Premier League inglés Las cartas, pues no sé a ustedes que les parezcan A mí la verdad me parecen súper ultra guapas O sea, están muy guapas No sé si ustedes también Luego tendríamos la de Alexander Pato Y la de Rose Que es del Tottenham lateral Y la de Alexander Pato delantero Que este yo me acuerdo cuando jugaba en el Villarreal O él sí creo que era en el Villarreal Sevilla, por ahí esos equipos Alexander Pato era muy bueno la verdad Y pues por ahí está en la Liga China Entonces esa es el, el Pues la carta de él Por aquí estamos con Rose del Tottenham Y tendríamos a Oscar de la Liga China también Y a Kaz Rhee Por ahí estaría Kaz Rhee Que la verdad las cartas Si son en Master Y está súper guapa las cartas O sea, muy, muy chulas Y luego tendríamos al señor de Angelito Di María compañeros Es un auténtico jugadorazo Auténtico jugadorazo 92 de GRL Está muy, muy, muy crack La carta está muy bonita Y tendríamos una carta dinámica nueva Que se filtró La cual es del señor Gareth Bale Que lo hace impresionante Ojo, no sé si sea invisible O porque aquí aparezca así Creo que va a ser igual a la Di María Pero con movimiento Me imagino Porque miren que ahí se ve dinámica Y pues una carta dinámica En el juego vendría excelente Ya que no tenemos este tipo de cartas Y nos vendría a ayudar un poco En el cambio de visión del juego Un poco cartas estilo Con movimiento Eso lo haría muy, muy bueno El juego No sé a ustedes que les parezca Una carta ahí con brillos Y que se mueva a este estilo Me parece a mí que va a ser Que la gente la quiera obtener Sí o sí Y pues que muchos metan FIFA Points Ahora que están en la campaña De no meter FIFA Points No creo que la puedan lograr Y te apuesto que los más ricos Son los que le van a meter De primeros Porque pues ellos les gusta Tener cartas exclusivas Como son las de este tipo Y aparte que es una promoción Que pasa muy rápido O sea, si estos sobres Llegan a salir Si mucho Durarán una semana Compañeros No creo que duren más de eso O tres días O así Y no vuelven a salir Nunca más en el juego Las cartas Creo que sí van a ser subastables Para que tengan eso en cuenta O sea, si las van a poder comprar Pero No los van a poder sacar Y si no compran FIFA Points Entonces ¿Cómo los compramos? Y los ricos son los que los obtienen Entonces Eso está súper raro Pero bueno Ya no sé cómo van a ser eso Estas son las cartas ¿Qué tal les parecen? Pónganmene abajo en los comentarios Me parece que son unos Auténticos jugadorazos Brothers Hart por ahí Rose Alexander Pato Kazri Oscar Di María Y Gareth Bale Y bueno chicos Aparte de eso Creo que también van a salir Los jugadores de Ojear O no sé si ya salieron Premier League Mundial Liga Y League One Ojo Mañana voy a hacer un videito Donde les voy a enseñar Los jugadores de Ojear Porque va a salir Los de la Liga Entonces Estar muy pendiente Mañana Porque son los de la Liga O de la BBVA De la Liga Santander No sé cómo le quieran llamar Salen mañana Para los que tienen Liga Santander Va a salir De Stoani Maravillosa jugadora Bueno mañana subo un video de eso Dejen un buen like Si quieren un video de eso Y compañeros Si ustedes tienen para gastar Millones de monedas O cosas de ese estilo Mandarme por favor Un correo electrónico Pues obviamente el correo Para decirme que tienen millones Para gastar O ese tipo de cosas Que me sirven muchísimo Para los videos Compañeros De verdad En este momento Necesito su colaboración Y pues quiero hacer un video De gastando millones Así que por favor Brothers Mandarme el correo Si tienen millones Para gastar Y pues les armo Una plantilla Bien chula Ojo Ustedes mismos Me pueden decir Los jugadores Y yo con gusto Los ficho Aparte de eso Al evento De año nuevo lunar Ya casi Se acaba Compañeros El día de hoy No me acuerdo Que jugar Fue el que salió Yo por aquí Voy por 100.000 de XP Nomás Por acá Los envoltorios rojos No sé Qué jugadores Fueron los que salieron Vamos a ver Voy a darle Gratis Para empezar Y mirar Cuáles fueron Los jugadores Que salieron Uh mira Otra vez Daniel Alves Se repitió 1000 full lunar Y por ahí salió Punto lunar Ojo Daniel Alves Puede estar costoso Creo que ahorita Lo vamos Bueno vamos a sacarlo Una vez en este video Sin mente Como el de mente Brothers Ahí está Hola shit Brother Al primero Punto lunar Pero madre mía El peluca Aquí Al segundo El peluca Nacerá el mejor Te imaginas Daniel Alves De una vez Y chao papá A ver Aquí yo creo Que está Daniel Alves Dime que sí papu Dime que sí papu Dime que sí Y díganme Qué les parece Los sobres De rompecorazones La verdad Me parece Que están Súper Guapísimos Los jugadores Perdón Los sobres No los jugadores Porque no sé Si van a hacer Eventos O qué Este Venga Dime que sí papu Dime que sí papu No 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 A ver Aquí abajillo En este Daniel Alves El Toti Daniel Alves Año Nuevo Lunar Vamos Creo que sí No brother No era Este sí tiene que ser A la shit brother Sí o sí Es Daniel Ves No 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 A ver, esto por aquí Bueno Los mil puntos full lunar Casi que no, brothers Ahí están Venga Venga Ay, nada Miramos esto por aquí A ver Venga, venga Chicos A mi Alves Por favor Chicos Chicos No Lo voy a sacar De último Chicos No pueden ser A la shit Se me cayó el celular Chicos ¿Qué estoy haciendo? Chicos 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 Aquí está Dani Alves Brother Dime que sí Papu Vamos Dani Alves Torti Pediguan y Alves Año nuevo Lunar Brothers Por fin Y bueno compañeros Espero les haya gustado este video Que me regalen un buen like Que se suscriban Que activen la campanita Y todas esas mierdas Recordad ser niño polla No pincha corte Los quiero Hasta la próxima Adiós Chau